Para que engañarme si tu ya no sientes nada Dime que ganas con mentir sabiendo lo que causas Esta sera la ultima vez que te tengo en mi cama De rogar ya me cansé Se acabó tu tiempo nena hoy tu juego se termina Ya no creo en tus mentiras Un amor con mas de dos a mi no me emociona No seas tan ilusa yo no entiendo tu que pretendias Yo queria que fueras mia Pero ser solo de uno a ti no te funciona Y que creias que iba a estar siempre rogándote mi amor No mi vida tu segundo plato ya no seré yo Y que creias que no es tan indispensable tu calor Quedate con el que lejos de ti yo estoy mejor Dime para que es que me buscas y al final siempre vuelves con el De tus excusas sin sentido ya me cansé Hoy ya te mando al olvido Toma tu camino no te quiero ver Toma tu camino no te quiero ver ya no jugaré Que lejos de ti yo estoy mejor Se acabó tu tiempo nena hoy tu juego se termina Ya no creo en tus mentiras Un amor con mas de dos a mi no me emociona No seas tan ilusa yo no entiendo tu que pretendias Yo queria que fueras mia Pero ser solo de uno a ti no te funciona Y que creias que iba a estar siempre rogándote mi amor No mi vida tu segundo plato ya no seré yo Y que creias que ya no es tan indispensable tu calor Quedate con el que lejos de ti yo estoy mejor Huracán te produce Yo soy Leo 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 Yo soy Leo